Se ha agudizado mucho la violencia dentro del estadio, no sé cuál será la razón real, pero tampoco se le pone atajo. Ahora está peor, el vandalismo que hay en grupo ya es terrible. Van a hacer vandalismo porque ya no es algo, van a saltar, yo conozco cabros que dicen, vamos a saltar, a cogotear. Hay drogas, hay alcohol, tiene que haber, yo personalmente, bueno, sí, drogas, ¿para qué estamos con eso? Tres hinchas de Colo-Colo que comparten una misma realidad, tres fanáticos que asumieron que ir al Estadio Monumental dejó de ser un paseo de fin de semana, transformándose en un lugar en el que prácticamente no existe seguridad para los espectadores. Tribunas y galerías del estadio se han convertido en una zona de peleas entre los mismos seguidores del club, múltiples robos y una violencia en escalada que ha estado cerca de terminar en tragedia. Yo no sé que me iba a morir, porque primero vi cuchilla, vi cuchilla y dije aquí me muero. Yo les decía, yo me peguen, si yo soy del Colo, yo soy del Colo, mire mi celular, tengo a mi hija, tengo familia, no me peguen, no me peguen, trate de hacer lo posible, pero no le importaba. Bastó que una persona del público pensara que era de Universidad de Chile para que comenzara una golpiza por varios minutos. Diversos hematomas y una fractura ocular que requerirá de una operación, los incidentes y hechos violentos son habituales. Este actuar se repite en varios partidos, compran la entrada más barata disponible y comienzan su camino entre alambres de púas para llegar a los sectores más caros del estadio. Ahí inician distintos focos de conflicto diversas facciones de la barra de Colo-Colo. Atrás mío, en la fila justo atrás donde estaba sentado, había un niño, ahora tenía unos 3 a 5 años, chiquito. Y de repente venimos para atrás y al niño le habían levantado la cara con un camote. Varios terminan con heridas como esta mujer que quedó arriba de la reja. El problema es que ante este tipo de situaciones, los guardias del estadio no reaccionan. Acá se ve como uno de ellos se detiene y observa pasivamente la situación. Todos los que somos hinchas de Colo y trabajamos por Colo-Colo sabemos que el jefe de seguridad del estadio hoy día tiene vínculos y eso es un secreto a voces. En este otro registro, parte del equipo de seguridad que está en la cancha ve lo que ocurre con este y otros asistentes al recinto de Macul. Según testigos, no hubo reacción. Sabemos que él tiene contacto con los barristas, sabemos que él se reúne y a esos barristas que provocan desmanes no les hace nada. Una lucha de poder entre hinchas que afecta a quienes van a ver un partido de fútbol. El temor existe en varias personas quienes ven esta realidad cada fin de semana. No he visto nada, absolutamente nada, en lo que hoy el estadio de seguridad tiene mala fama por lo mismo el personal de seguridad. En el último superclásico hubo fuegos artificiales y hasta una corta pluma abierta lanzada al campo de juego. Se trabaja para mejorar los accesos y evitar las avalanchas o reventones, un nuevo método de ingresos sin pagar entradas. Actualmente Colo-Colo tiene uno de los centros de control más avanzados de nuestro país, siendo el club que más ha aplicado el artículo 102 a sus fanáticos. Nos tratan de sapos. Nuestros mismos compañeros de club nos tratan de sapos. Eso nos duele y nos duele mucho. Personas que se abonan y que son socios no los revisan, no los están revisando porque todos se ponen las cuchillas aquí, en los calcetines. Hay muchas disputas como de vego, de poderes, como yo puse el lienzo aquí, no, yo puse hasta acá. Hay negocios, cosas, dicen que pasan por adentro. Meganoticias se contactó con comunicaciones de Colo-Colo, pero decidieron no dar su opinión sobre estos graves hechos. Estos tres fanáticos del cacique solo quieren estar en el Estadio Monumental sin ver, fecha a fecha, situaciones violentas. Episodios que cada vez más alejan a las familias de los estadios en Chile. Episodios que cada vez más alejan a las familias de Colo-Colo.